No, no, intensidad, es resistencia, resistencia. La potencia, por los watts. Estamos buscando el voltaje. Ah, el voltaje. Entonces, aquí lo que vemos es, la E es igual a I por R. Es igual a 6, 10, igual a 60, perfecto. Muy bien, horrible, horrible. Muy bien. Vamos a ir borrando. Vamos a ir borrando. Vamos a ir borrando. Vamos a ir borrando.